Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total, continuamos con el culebrón de la unidad de potencia Ferrari 2019 porque parece que no tiene fin, llevamos ya desde el tercer cuarto del año pasado aunque ya se va viendo algo de luz al final del túnel, algunas escuderías ya se quedan más satisfechas con las explicaciones que se están dando, otras no, otras quieren llegar hasta el fondo de todo este asunto comenzó en ese tercer cuarto del año pasado donde unas protestas muy férreas, protagonizadas por Mercedes y Red Bull llegaron a oídas de la FIA, la FIA empezó a investigar la unidad de potencia italiana que era muy superior al resto y esas escuderías tenían ahí la mosca detrás de la oreja de que algo andaba mal, de que algo no estaba dentro del reglamento esas investigaciones de la FIA terminaron con un comunicado que lanzaron al final de los TTP temporada de este año en el que no dejaron satisfechos a nadie y dejaron muchas dudas en el aire, más dudas que respuestas que era para lo que se lanzaba ese comunicado, habían concluido esas investigaciones pero el acuerdo y lo que había pasado era secreto, cosa que encendió a todos los demás equipos y se pusieron de acuerdo en lanzar una protesta en intentar llegar hasta el fondo de esta cuestión para saber qué ha pasado realmente en esa investigación ahí la FIA se equivocó gravemente después de eso la FIA lanzó otro comunicado para aclararlo para aclarar que sí, que habían encontrado o al menos creían tener ciertos datos anómalos del motor Ferrari 2019 pero que no podían llegar a la conclusión de que fuera ilegal no podían demostrar cómo ese motor era ilegal entonces habrían llegado a una especie de acuerdo secreto con la escudería Ferrari no se ha sabido nada desde entonces, en Australia iban a dar el siguiente paso no se disputó, está sucediendo todo esto globalmente desde entonces la cosa parece que está en pause y además conocimos que hubo una llamada secreta entre Daimler, Mercedes y entre Ferrari y Mercedes ya no está en esas escuderías que protesta, que quieren llegar hasta el fondo de la verdad ya Mercedes está satisfecha y ahora habla Jantod ahora habla Jantod esas protestas parecen haber perdido fuerza después de los Mercedes y con la situación que se está dando aunque es probable que cuando todo esto vuelva a comenzar todo vuelva a rodar vuelvan a la carga y Jantod aclara unas cuantas cosas más vamos habiendo cosas a cuenta gotas y es que según Jantod, que es el presidente de la FIA Ferrari habría vetado el que se pueda saber más la FIA estaría encantada de mostrar los resultados de esa investigación qué es lo que han hecho, qué es lo que han estado probando cuáles son los otros alómalos y un poco todo lo que han estado haciendo con esa unidad de potencia Ferrari 2019 aparte también de la sanción porque esto sí que no lo sabíamos lo podíamos elucubrar y estuvimos elucubrando con ello de que eran sanciones intentando maquillar el asunto pero parece que había una pequeña sanción y ahora lo confirma Jantod hay una sanción a la escudería Ferrari pero que ni la sanción ni los resultados de esa investigación se van a conocer porque Ferrari veta que esto se sepa si me preguntas me encantaría dar todos los detalles de la situación pero Ferrari se opone así que han sido sancionados pero no podemos dar los detalles de esa sanción por supuesto podríamos no haber dicho nada pero sentimos que habría sido incorrecto no decir que el caso Ferrari se había discutido y había una sanción honestamente es muy simple hemos puesto mucho esfuerzo en llegar a nuestras conclusiones y los equipos no las aceptaron he hablado individualmente con alguno de los siete equipos uno de ellos decidió que salía del caso habla de Mercedes a pesar de haber sido uno de los líderes desde entonces no he escuchado nada más he leído en la prensa que ha habido una discusión entre dos ejecutivos como que se refiere a lo de Mercedes Ferrari he recibido cartas en respuestas a las mías en las que confirmaban que entendían la posición de la FIA también habla de los demás equipos parece que lo entienden algo más no significa que estuviesen contentos con ella y les hubiera encantado que Ferrari hiciese visible el caso cosa que también me encantaría pero no podemos hacerlo muy esclarecedor bastante más que ese primer comunicado todo este tipo de cosas son las que se deberían haber dicho en un principio en el comunicado que lanzaron así se hubieran evitado de toda esta polémica y toda esta ola de acusaciones de una a otra parte en el que se ha puesto todo esto según dice Jan Todd y esta es la primera vez que lo dice tan abiertamente esa investigación al motor Ferrari que no se va a conocer nunca porque Ferrari beta que se sepa en que han estado investigando y cual es la conclusión a la que se llega de todo esto y en parte lo puedo llegar a entender porque si da los resultados de esa investigación da los resultados de que es lo que se ha estado investigando al final violarían el I más D violarían los derechos intelectuales de esa unidad de potencia 2019 y los demás equipos sabrían los secretos de ese motor cosa que dejaría a Ferrari en clara desventaja si ellos no pueden saber lo que está trabajando Honda y lo que está trabajando Mercedes y los secretos de sus motores porque los demás van a saber los suyos el que tiene que haber ahí es un árbitro imparcial que supone que es la FIA en este caso que lo investigue y que llegue a una conclusión sin que los demás puedan saber esos secretos y supuestamente a la conclusión a la que ha llegado la FIA es justamente la que dijeron en el comunicado que ellos veían datos anómalos pero que no podían demostrar esa ilegalidad pero ahora nos dice que verdaderamente se sancionó a Ferrari hay una sanción en firme a la escudería Ferrari que yo supongo que será económica yo supongo que será una sanción económica bastante importante y luego que va a colaborar con la FIA en diferentes acciones como decían en ese comunicado en el que maquillaban esa sanción pero dejaba ya entrever que algo había detrás de esto pero lo confirma la FIA se ha sancionado aunque no puede decir exactamente qué cuantía económica en qué exactamente pero hay una sanción en firme a la escudería Ferrari y aparte de esa sanción económica seguro estoy seguro de que ha tenido lugar un cambio en la unidad de potencia este año no solamente en las evoluciones pertinentes sino un cambio en la zona donde había más dudas que desconocemos cuál es pero ahí seguro que ha tenido que haber un cambio y por ello vendrían los problemas que supuestamente dice la escudería Ferrari como no se ha rodado tampoco podemos saber si verdaderamente tiene problemas en el motor o era simplemente enmascarar el rendimiento del SF1000 entonces bueno sabemos eso hay una sanción hay también una investigación pero que no se va a conocer nada más porque Ferrari veta todo esto y en parte es claro que lo puedo entender por ese I más D en el caso de la sanción no tanto en el caso de la sanción no tanto se podría saber perfectamente la sanción que le han metido a la escudería Ferrari y esto podría dejar si es grave si es dura podría dejar más tranquilos a escuderías como Red Bull que estaba intentando llegar al fondo de la verdad y que ellos habían perdido mucho dinero por todo esto al menos si los hubieran dejado más tranquilos pero supongo que como dice él mismo en esas conversaciones que ha tenido con diferentes equipos uno de ellos supongo que habrá sido Red Bull Red Bull no está contenta de cómo se han hecho las cosas pero que ya más o menos puede ir entendiendo lo que se ha fraguado esas sanciones y pueden dejarlas un poquito más satisfechas de cara al reinicio del mundial y de cara a que todo esto termine entonces bueno nos sirve para llegar a diferentes conclusiones también obviamente confirma lo que hablamos hace poquito tiempo que Mercedes se ha salido de todo este asunto ya no forma parte de esto ellos sí que están convencidos y que las demás escuderías parecen estar más convencidas veremos si cuando se reanude todo esto se confirma pero bueno esto es lo que debería haber dicho lo que debería haber dicho en un principio Yantod haber lanzado el segundo comunicado que lanzaron de primeras y haber salido Yantod a aclarar todo este tipo de cuestiones para que todas se quedaran tranquilas y que no se formaran el circo aunque la fórmula no es un circo que se ha montado alrededor de todo esto y parece que puede ser uno de los últimos capítulos veremos si realmente así es ¿Pero qué opináis acerca de todo esto? Ya sabemos 100% que han sancionado a la escudería Ferrari no sabemos por qué ni cómo pero hay una sanción en firme por parte de la FIA dejadme en los comentarios qué opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!